Muy buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más del curso de epistemologías del sur. Hemos discutido unos temas que son apasionantes, sobre todo relacionados con el colonialismo, con la violencia epistémica. También hemos hablado de la historia de ganadores, historia de vencidos. Y hoy vamos a seguir con unos temas que son bastante polémicos y que sirven para pensar nuestro conocimiento y también la forma como puede haber una invasión de conocimientos, una violencia epistémica. Igualmente, para hablar de hasta qué punto puede haber un pensamiento que sea colombiano, que sea autóctono, o si el pensamiento que tenemos es una copia del pensamiento europeo, del pensamiento anglosajón. Como es costumbre, nos acompaña la compañera Jennifer Henao. Es un placer siempre compartir con ella. Jennifer, bienvenida. Me encanta que hagas parte de esta familia de Universidad Nómada. ¿Cómo has estado? Hola, Wilmer. Buenas noches para ti y buenas noches para todos los que en este momento están empezando también a unirse a la transmisión. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Excelente. Muy feliz porque nuestro proyecto cada día crece más, cada día llegan más personas. Esta tarde debutó una panelista que se llama Mariana Cadavid. Es una muchacha que está en séptimo semestre de antropología y que tiene muchos intereses en este proyecto, particularmente en el curso de enfoque de género y también le gusta mucho el tema de las epistemologías del sur. Así que muy feliz porque le fue muy bien en su debut, así como a todas las personas que han debutado. Y fue muy bonito porque a pesar de que es un horario muy difícil, tuvimos muy buena audiencia porque transmitir a las tres de la tarde en Facebook es bastante complejo porque las reproducciones son mucho menos, pero hoy con ella tuvimos muy buena audiencia y sumado a eso siguen haciendo cursos y cada día vamos a llegar más lejos si seguimos con esta disciplina y si seguimos creando sinergia. Jennifer, hay una pregunta que me parece fundamental para que empecemos a reflexionar sobre todo desde nuestro ámbito educativo porque desde que pasamos por el colegio hasta la universidad solemos leer autores de afuera. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio en décimo, en once, en filosofía leemos los presocráticos, leemos las escuelas filosóficas, por ejemplo, de los alejandrinos, de los estoicos, de los platónicos, los neoplatónicos, los patrísticos, pero que poco leemos a nuestros pensadores, a nuestras pensadoras. Y esa es la primera cuestión que yo quiero que hablemos y que lo hablemos desde nuestra experiencia. ¿Cuándo fue la primera vez que tú leíste autores de Colombia? Y sobre todo esos autores que tienen que ver con esa identidad que es bastante relativa, que es bastante difusa, pero pongamos como ejemplo Tomás Carrasquilla y también está el tema que ya habíamos hablado cuando empezamos con el curso de enfoque de género, que es el papel de las mujeres, que precisamente la escritura de las mujeres ha sido muy invisibilizada también, entonces quisiera que empezáramos con esta cuestión, Jennifer, ¿qué piensas de esa formación que hemos recibido, que realmente me parece más educación que formación? Y en la universidad llega uno y se mantiene el mismo paradigma, el eurocentrismo, pura historia de Europa, no existe China, no existe Irán, no existe nada de oriente, pareciera que el mundo empieza con Grecia, en el caso de quienes estudiamos historia, y en otros casos epistemológicos, en pedagogía pasa algo similar, en literatura, en lingüística, Jennifer, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en ese proceso tuyo de formación académica. Bueno, empecemos diciendo que todo este proceso civilizatorio inició precisamente con la conquista, cuando los españoles llegaron e impusieron por la violencia todo ese sistema civilizatorio europeo, a partir de allí ya empezamos a padecer un epistemicidio, una desvaloración de los conocimientos y de los saberes ancestrales, indígenas, que ya existían acá, ya había civilizaciones, comunidades originarias, indígenas, con sus propios sistemas sociales, sus propias jerarquías, sus propias creencias, su propia cultura, entonces a partir de esa conquista empieza a suceder todo ese epistemicidio, y a consolidarse América como un bastión de la cultura europea, teniendo en cuenta pues que quienes nos conquistaron tenían toda una forma, un sistema de creencias basado, ideado en la universalidad, entonces se impone aquí ese sistema de creencias europeo, y a partir de allí casi que todo es medido con ese rasero de universalidad y de homogeneidad, con el que Europa estaba construyendo o tenía cimentado pues su propia civilización, con esa mirada homogeneizante que debía de integrar todo lo extraño, todo lo desconocido a esa forma o sus formas de comprender y de interpretar el mundo, entonces a partir de allí pues es que digamos somos víctimas, por decirlo de alguna manera, de todo ese traslado de proceso civilizatorio a nuestras tierras americanas, y sí, bueno, cómo ha sido como mi proceso de cercanía con las epistemologías del sur, durante la época del colegio realmente creo que fue nula, no recuerdo absolutamente nada dentro de las clases que nos daban en el colegio, que hablaran específicamente como de conocimientos propios, conocimientos nacidos en nuestros territorios, porque precisamente hablando como de materias como historias sociales, siempre se estaba haciendo una exaltación de esa historiografía europea, de Grecia como la cuna de la civilización, de los filósofos griegos, romanos, filósofos luego europeos, entonces en el colegio creo que fue nula, y ya pasando a la universidad sí tuve como unos primeros acercamientos, aunque fueron muy someros. Yo estudié sociología, tuvimos una materia que era sociología latinoamericana, entonces digamos que ahí pudimos pues como entrar a profundizar un poco más en el tema, aunque solamente fue una materia, ¿cierto? También eso deja mucho que pensar como de la preponderancia de los conocimientos que se dan en la academia, también como para pensarnos nuestras propias realidades. Y bueno, posterior a la etapa universitaria en el pregrado, me fui acercando por inquietudes personales, como a todo el tema de conocimientos subalternos, de epistemologías del sur, y actualmente estoy finalizando una especialización con la CLACSO sobre epistemologías del sur, que es dirigida por Buaventura de Sousa Santos, que es pues también un teórico, un pensador, que se ha dedicado gran parte de su vida, no solo académica, sino también como a nivel personal, en las luchas y en los saberes nacidos en el sur. Entonces, digamos que ese es como un poco un recuento de mi acercamiento con las epistemologías del sur. Jennifer, me encanta mucho ese concepto de epistemicidio, porque eso es lo que uno nota con el tema de la conquista española. No solamente nos impusieron una religión, un idioma, un modelo económico que era una mezcla de feudalismo y de un naciente capitalismo, sino que también nos impusieron su forma de conocer, una forma muy europea, por cierto, y en este momento sigue habiendo una fe ciega en la ciencia occidental y prácticas como el chamanismo siguen siendo tratadas como pseudociencias o como charlatanerías y todo eso hace parte de ese epistemicidio. Y en la educación también me tocó vivir un proceso muy similar al tuyo, porque uno no sabe que había unos conocimientos ancestrales, le enseñan a uno que hubo un descubrimiento de América, o sea, como si esto acá fuera nada, como si no hubiese habido obras de ingeniería, culturas, idiomas, muy típico de ese etnocentrismo que uno veía, por ejemplo, en la cultura griega, quien no hable griego es bárbaro, en la cultura romana, todo el que no sea romano es bárbaro, y en la cultura medieval cristiana. El que no sea cristiano no merece vivir y ciertos personajes no tienen alma porque no son humanos y no pueden ser cristianos, solo sirven para ser esclavos. Entonces, me parece que ese tema de hoy se complementa mucho con el tema que trabajamos la vez pasada y en el caso mío me tocó estudiar filosofía totalmente europea. Entonces, pareciera que no haya habido otros pensadores aparte de los anglosajones y los europeos. Por eso, cuando yo empecé a conocer varios pensadores como Fernando González, como Estanislado Zuleta, como José María Vargas Vila, vi una paradoja porque si bien es cierto tratan de tener un pensamiento autónomo y autóctono, no dejan de tener elementos europeos. Estanislado Zuleta nos habla de los que Foucault llama los tres maestros de la sospecha, Marx, Nische y Freud. Fernando González, si bien es cierto, exalta la figura de Simón Bolívar y Vitupera, la figura de Santander, Fernando González trata de crear conciencia cuando habla del complejo de lo ajeno, que en otros términos podría llamarse esnovismo. El esnovismo como una práctica de sumisión en donde existe una sobrevaloración por lo extranjero y por lo nuevo y uno encuentra que no solamente en el conocimiento hay esnovismo, en la moda, en la música. Si un grupo es extranjero puede cobrar mucho dinero en Colombia para tocar, pero si el grupo es colombiano no puede cobrar mucho y no se trata tampoco de caer al otro extremo que es el chauvinismo o el patriotismo o el nacionalismo porque ese extremo es supremamente peligroso, me atrevería a decir que más peligroso ese nacionalismo en donde no, solamente los que sean de este país merecen vivir o los que sean arios, así que también hay que tener cuidado con ese otro extremo, pero redondeando el tema de mi educación puedo decir que las carreras que estudié son totalmente eurocéntricas, yo nunca vi un curso de historia china, de historia de la antigua Mesopotamia, de historia del antiguo Egipto, cuando yo estudié historia vi historia uno que era Grecia, historia dos que era edad media, en historia uno nos empacaban a Grecia y a Roma, en historia dos nos daban la edad media, en historia tres ya trabajábamos el renacimiento, el barroco, en historia cuatro ya hablábamos del siglo diecinueve, el positivismo y demás, y así, y el siglo veinte lo estudiamos en la última historia, pero siempre con ese aire de eurocentrismo, siempre leyendo los autores de Europa y de Estados Unidos, en esa medida también quisiera que habláramos un poco de algo que se ha criticado bastante desde la filosofía nómada de los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández, en ese texto que se llama Manifiesto por la Universidad Nómada, Ellos han criticado el capitalismo cognitivo como el sistema que se ha impuesto en nuestras universidades, en las universidades del Estado. Un capitalismo cognitivo en donde importa más el título que el conocimiento, hasta Anislado Zuleta lo echaron como un perro de la Universidad de Antioquia porque no tenía título, él tenía más conocimientos que algunos doctores y que algunos postdoctores pero no les importó, lo echaron como un perro y en Cali lo recibieron como un rey y todavía seguimos viendo que en las universidades reina un capitalismo cognitivo en donde importa más la apariencia que la profundidad de los conceptos en donde importa más los modelos europeos y anglosajones que unos modelos que sean más de epistemologías del sur más subalternos entre comillas en donde importa más la cantidad que la calidad en donde importa más la vanidad que la humildad intelectual en donde importan más las competencias los indicadores de logros los indicadores de gestión que la transformación social que el desarrollo de pensamiento complejo de pensamiento crítico y de conexión entre teoría y práctica jennifer tú qué piensas de este capitalismo cognitivo que es un tema que me parece que también cabe dentro de ese imperialismo de ese epistemicidio en el marco de las epistemologías del sur valga la redundancia un cordial saludo para santiago sí claro en cuanto al capitalismo cognitivo yo creo que dentro de las fases que que han ocurrido en el en el capitalismo que antes era pues un capitalismo industrial la última fase del capitalismo podríamos decir que es este capitalismo cognitivo cierto que le da muchísimo más valor a lo a lo inmaterial que por supuesto viene de la mano de todo el desarrollo cibernético de la informática de la virtualidad también que es un asunto también de de apropiación del conocimiento y de distribución de ese mismo conocimiento por medios informáticos también el mundo de los bits los unos y los ceros entonces claro es es toda una una forma de digamos no sé si evolución sea la palabra pero sí como esa transformación del mismo capitalismo en el capitalismo cognitivo donde ahora las bienes de consumo inmateriales son muy muy relevantes cierto y todo eso pues viene acompañado de todo de todo el proceso de cibernética y de informática que vino y llegó para quedarse y llegó a transformar todas nuestras relaciones humanas y humanas y sociales entonces claro ese capitalismo cognitivo precisamente se basa en esa apropiación del conocimiento y de crear una escasez falsa una escasez virtual precisamente como para inflar el valor de de esos conocimientos que se transmiten que realmente como para transmitirlos en la red no implican mucho gasto mucha inversión económicamente hablando por eso es que precisamente tienen que generar como una escasez virtual del producto o del conocimiento para poder especular con él de alguna manera pues pero ya metidos en el mundo de la informática entonces sí es como una es una fase de evolución de transformación de ese de ese mismo capitalismo que que hemos vivido y hemos padecido bueno saludé a santiago agb y apareció santiago urrea un cordial saludo para santiago al cuadrado que bueno jennifer que hablas de la apropiación del conocimiento que los profesores carlos enrique y ernesto hernández los llaman la apropiación capitalista del conocimiento y el capitalismo significa egoísmo significa privatización porque por teoría sabemos que existen cinco grandes medios de producción y que esos cinco medios de producción son los que distinguen el capitalismo del socialismo que son la tierra el capital el trabajo la tecnología como tú lo mencionabas y el conocimiento la diferencia es que en el capitalismo estos medios de producción son privados y en el socialismo estos medios de producción son públicos pero las universidades del estado por economía uno podría creer que son de una corriente pública es decir socialista pero como la forma como las administran las universidades pongamos como ejemplo nuestra querida universidad de antioquia una universidad que tiene un 80% de docentes de cátedra es decir mano de obra barata al tener mano de obra barata eso hace que sea un negocio más rentable y que haya una oligarquía que se llama docentes de planta que son el 20% restante de quienes dan las clases o sea que los que sostienen el 80% de la universidad con su conocimiento son mano de obra barata y esto hace que el capitalismo cognitivo sea la tiranía de la episteme moderna como dirían los profesores también y están destruyendo la universidad porque universidad viene de universitas que significa universo y vos no puedes llamar universo a un sistema que excluye al 99% de la población a unos los excluye porque no tienen dinero para pagar en el caso de la universidad privada y a otros los excluye porque no ganan un examen de admisión si las universidades del estado hacen un examen de admisión es porque no tienen cupos para todas las personas es decir que es un antro en donde existe una privatización del conocimiento los posgrados son impagables entonces tenemos mano de obra barata posgrados costosísimos exclusión al 99% de la población Jennifer si podemos llamar a eso universidad a ese sistema que tenemos en este momento y como podemos hacer una crítica de la economía política de universidades como la de Antioquia que nos duele bastante pero que están en manos de ese capitalismo cognitivo ¿qué piensas Jennifer de estas cuestiones? lastimosamente en el sentido estricto de la palabra y lo que refiere el término de universidad no pues no podríamos llamarla universidad porque el conocimiento que allí se imparte precisamente está reservado para una pequeña élite o minoría que pueden tener acceso a esos conocimientos y el resto de la población queda completamente marginada de la posibilidad de acceder a esos conocimientos a esa forma de educación entonces lo que tú decías ahora es una privatización del conocimiento pero obviamente no le podemos echar la responsabilidad únicamente a las universidades digamos que las lógicas en las que se manejan como se sostienen las universidades responden a esas mismas lógicas que el estado o que el gobierno les obliga casi que a llevar ¿cierto? empezando en este caso por gobierno nacionales neoliberales neoliberales neofascistas con tintes tan marcados del neofascismo como el que tenemos actualmente donde precisamente el neoliberalismo lo que lo que genera es privatización de todo de absolutamente todos los los bienes servicios derechos que ya los derechos que ya los derechos en el neoliberalismo dejan de ser derechos para convertirse en servicios precisamente entonces ahí la educación bajo ese sistema o bajo ese modelo económico es visto no como un derecho sino como como un servicio que es prestado a quienes puedan acceder a él de manera económica quienes puedan pagar a quienes tengan esas condiciones materiales para poder acceder a ese tipo de educación entonces ahí volvemos a hablar de toda una apropiación y privatización del conocimiento y las universidades públicas lastimosamente responden a esa realidad a esa realidad que es dada por la manera en cómo los estados administran el país y el territorio en el 2011 se hizo un evento que se llamó jornadas por el pensamiento crítico que fue organizado por la oficina de estudiantes de ingeniería en la universidad de antioquia en ese evento tuve la oportunidad de compartir mesa con dos profesores muy preparados con el profesor Juan Guillermo Gómez que es un filósofo que ha escrito varios libros y con el profesor Medina que también ha escrito varios libros y el profesor Medina decía que no podemos llamar a la nacional a la de antioquia y demás universidades públicas porque no eran públicas eran universidades estatales más no públicas entonces me parecía muy interesante ese concepto de él y cuando empecé a leer el manifiesto por la universidad nómada de los profesores ya mencionados el fallecido Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández me di cuenta que esa salvedad del profesor Medina tiene toda la razón y cuando hicimos esa ponencia todavía no se había escrito el manifiesto por la universidad nómada entonces me pareció muy interesante leer ese libro y de ahí nació también en parte esta idea de crear un proyecto de educación popular en donde pasemos de esa apropiación capitalista del conocimiento a lo que se conoce como la reapropiación social del conocimiento partiendo de la base que el estado no se reduce al gobierno el gobierno solamente es un 33.33% del estado el otro 33.33% es la población es decir nosotros y la otra parte es algo inerte que es el territorio entonces si nosotros hacemos parte de la torta del estado y la educación es una obligación del estado que nosotros como estado no como gobierno sino como población podemos educarnos entre nosotros mismos de manera gratuita entonces el que sabe música me enseña música yo le enseño historia por decir cualquier ejemplo el que sabe matemáticas me enseña matemáticas y yo le enseño por decir algo retórica y así nos educamos entre nosotros mismos y de esa manera deconstruimos esa apropiación capitalista del conocimiento esa subsunción del conocimiento como la llaman en el capitalismo cognitivo que es algo creado por sociedades hegemónicas como diría Michel Foucault sociedades de corte monárquico que inicialmente eran hegemónicas que luego se volvieron sociedades disciplinarias con el invento de la clínica de la cárcel y el manicomio y que ahora son sociedades de control con algo que tú mencionabas ahorita que es la tecnología y sobre todo la cibernética las telecomunicaciones y es a través de estas mismas telecomunicaciones como podemos lograr esa reapropiación social del conocimiento porque Kant lo decía muy bien llegar a la mayoría de edad es pensar por sí mismo es decir ser autónomo no ser heterónomo las universidades no piensan por sí mismas y la oligarquía que en las universidades tampoco tú mencionabas ahorita el gobierno como parte del estado yo quiero también agregar lo que es el estado transnacional que domina en este momento el mundo que son los banqueros que son las grandes potencias como Estados Unidos que no dejan de ser imperios también la UNESCO por ejemplo la OCDE son entidades que están imponiendo ese capitalismo cognitivo están haciéndonos creer que la calidad se puede medir esa calificación con números como si pudieran meterse en nuestro cerebro y a partir de meterse en nuestro cerebro calificar de 0 a 5 cuando la educación finlandesa ha mostrado que eso vale huevo la calificación vale huevo que lo más importante es la evaluación no es la calificación es la reflexión analítica reflexiva crítica entre un estado inicial y un estado final en un proceso educativo ese es el concepto de evaluación que uno defiende desde la filosofía nómada pero desde la filosofía sedentaria o desde la educación bancaria como diría Paulo Freire se mide el conocimiento en términos de números algo que es inmedible se mide la calidad en términos de números algo que es inmedible la UNESCO la OCDE el Ministerio de Educación Nacional monopolizan el sistema cognitivo de las universidades y por eso mismo la universidad se convierte en un escenario biopolítico por un lado y por el otro se convierte en un escenario de gregarismo biopolítico porque están controlando los cuerpos ya no en el sentido religioso sino que están controlando los cuerpos para que sean robotizados y es del lado que podemos llamar también pasivo o gregario están haciéndonos creer que hay que competir con el otro para yo ser mejor que el otro esa es la base del capitalismo este es el mejor del salón porque sacó cinco este es el peor del salón porque sacó cero es más desde la guardería desde la primaria seleccionan al mejor alumno de cada grupo algo que tratan de medir de manera muchas veces arbitraria entonces por eso me parece que lo más importante es rescatar esa función utópica de la universidad y con academia de construir el mismo academicismo y también esa universidad biopolítica esa universidad heterónoma esa universidad que está apropiando el conocimiento para unos pocos y no está haciendo esa reapropiación Jennifer ¿tú qué piensas de la universidad como utopía de la universidad como esa posibilidad de resistencia y cómo escapar de la UNESCO cómo escapar de la OCDE cómo escapar del Ministerio de Educación Nacional y compañía que son los que han impuesto esta forma de saber y que han cometido un nuevo epistemicidio un saludo muy especial para José Antonio Muñoz Arrieta bienvenido bueno parece que Jennifer se le tocó congelada la imagen bueno allá hola Jennifer ya ya volviste qué bueno escuchaste la la pregunta creo que estoy teniendo problemas con mi internet si me escuchas si yo te escucho en este momento eso nos pasa por criticar el capitalismo cognitivo la cibernética la sociedad de la información la nueva episteme la ecumene del capital eso nos pasa yo no te escucho nada ay mamá no te estoy escuchando yo quisiera saber si la gente que está conectada en este momento me está escuchando para saber si es un problema de allá o de acá qué hago bueno José Antonio dice que sí se escucha o sea que Jennifer será que tienes los audífonos dañados allá o el parlante bueno y ambos se escuchan no te escucho voy a hablar por acá Jennifer voy a salir y voy a volver a entrar a ver si se soluciona el problema un saludo para Marcela Suárez muchas gracias por el comentario un saludo también para Juan Osorio también bueno Santiago Urrea muchas gracias bueno mientras tanto vamos conversando sobre este tema de las epistemologías del sur y de cómo es importante plantear alternativas a ese modelo de educación que tenemos en este momento en donde importa más el título que el conocimiento en donde importa más la demanda del mercado que la transformación social bueno ahí volvió la compañera Jennifer esperemos que se haya solucionado el problema del retorno hola Jennifer ahora sí tranquilo ahora sí escuchas bien víctima del capitalismo cognitivo sí es que lo último que no lo escuchaste fue que como nos pusimos a hablar mal de la cibernética de la teoría de la información de la manipulación a través de la tecnología de la tecnología como medio de producción privada entonces la tecnología nos castigó a que ya sabemos que la tecnología tiene poderes metafísicos ellos escuchan todo lo que nosotros decimos entonces ahí tome tome para que para que vea que si nos necesitas de nada bueno estamos en la novela distópica de George Orwell en 1984 que existe un panóptico un gran hermano que todo lo ve Jennifer si alcanzas a escuchar la pregunta que te dice la última no 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 ya lleva un ratito que no te escuchaba nada entonces no la puede escuchar perfecto entonces voy a repetirte la estamos hablando de de cómo resistir a ese capitalismo cognitivo que viene impuesto desde la UNESCO desde la OCDE desde el Ministerio de Educación Nacional hasta toda la parte burocrática de nuestras universidades ¿cómo ves tú la posibilidad de resistencia ahí de deconstruir ese capitalismo cognitivo esa subsunción del conocimiento? yo pienso que varias de las formas que tendríamos como humanidad y como sociedad resistir a todas esas formas de privatización y apropiación del conocimiento precisamente tiene que ver con la descolonización de las epistemologías y la descolonización de los saberes ¿cierto? pero saber que no todo lo que se nos trae nos imponen nos transmiten o nos venden desde de lo que viene del norte global de Europa o de Norteamérica es palabra sagrada y que de allí no podemos como salir de esos márgenes preestablecidos y hegemónicos de concebir el mundo sino comprender que desde nuestros propios territorios desde nuestras propias realidades también tenemos formas de de comprender esa realidad y ese mundo y de comprender esos esos saberes entonces es precisamente salirnos como de esos márgenes institucionales esos márgenes institucionalizados del conocimiento y también recogiendo las enseñanzas de de Pablo Freire pura educación popular la educación desde del barrio educación desde la comunidad desde las periferias desde los contextos más marginados salirnos también de esas aulas académicas que muchas veces son tan vistas como como sacras ciertos o sobre valoradas pues es también como como intentar salirnos de esos márgenes tan preestablecidos y tan institucionalizados que nos han vendido de la educación y lo que tú decías ahora compartir esos conocimientos con el otro de una manera mucho más cercana compartir que si tú sabes de música y a mí me interesa pero yo no sé tanto y tal vez tenga conocimientos en qué sé yo cocina literatura poder compartirlo de una manera mucho más directa y libre también entonces pienso que una de las maneras de resistir precisamente a esa imposición de conocimiento institucionalizado saliéndonos de las márgenes de lo institucional y deconstruyendo esas epistemologías vendidas como como hegemónicas o como las únicas que valen las únicas que importan y que hay que conocer porque hay muchos otros saberes subalternos que están ahí esperando a que nos acerquemos para para también que descubramos toda la riqueza que hay en en ese en eso que que ignoramos Jennifer estamos totalmente de acuerdo me encanta mucho que hayas mencionado a Freire porque ese es otro de los grandes referentes para buscar una transformación social desde la educación para lograr esa pedagogía para el oprimido entre comillas y librarnos un poco de la pedagogía de los opresores y por acá Brian Navarro Londoño nos recuerda otro gran referente de las epistemologías del sur que tú ya lo habías mencionado ahora Jennifer Boaventura de Sousa Santos y en ese mismo orden de ideas paradójicamente desde el lado eurocéntrico hay algunas escuelas que no riñen con las epistemologías del sur estoy pensando por ejemplo en la escuela de Frankfurt que en otra ocasión tú ya mencionabas a Walter Benjamin personajes como Adorno como Habermas que tienen una teoría muy interesante de la emancipación para deconstruir el enfoque empírico analítico del positivismo para ir más allá de un enfoque hermenéutico que comprende pero no transforma la realidad social y la teoría sociocrítica me parece que es de esas teorías eurocéntricas que uno podría rescatar porque tampoco hay que decir que todo el conocimiento europeo hay que desecharlo hay que desechar el conocimiento europeo que sea hegemónico y colonialista en ese sentido Jennifer también me gustaría que tú me cuentes qué otras teorías rescatarías tú de las corrientes europeas de las corrientes anglosajonas bueno como lo mencionabas pienso que la escuela de frankfurt hizo un trabajo intelectual sumamente importante en la crítica de la sociedad moderna y esa razón instrumental porque ahorita también que estábamos hablando por ejemplo de la ciencia hegemónica y la ciencia como dispositivo de poder porque debemos reconocer que la ciencia también responde a unos intereses políticos a unos intereses hegemónicos entonces esa ciencia positivisma esa el método cartesiano incluso con el que han obligado a medir e investigar a las ciencias sociales por ejemplo cosas que son inmedibles pero que a causa de ese mismo método positivista cartesiano que no da lugar como al a otras posibilidades de ciencia o de conocimiento ha impedido precisamente que existan otras formas de hacer ciencia sino que sean unas que están impuestas hegemónicamente y de manera universalista entonces la escuela de Frankfurt hace una crítica bastante importante a la sociedad moderna recordemos que la escuela de Frankfurt fue una escuela de teóricos que precisamente buscaban como oxigenar el marxismo ese marxismo ortodoxo mecanicista que venía un poco de la unión soviética cierto que fue muy mecanicista muy ortodoxo ellos intentaron hacer un marxismo más heterodoxo por decirlo de alguna manera involucrando incluso asuntos ya no sólo de economía política sino culturales desde el psicoanálisis también desde el arte desde la literatura pues desde diferentes aristas entonces me parece muy importante rescatar como toda esa riqueza intelectual que nos dejó la escuela de Frankfurt y bueno también hay otros teóricos que se salen digamos de ese canon hegemónico teóricos hindúes en este momento se me escapaban los nombres además porque son hombres hindúes entonces es un poco difícil pero hablando ya por ejemplo en términos latinoamericanos tenemos también teóricos y pensadores supremamente importantes y valiosos aquí en Colombia tenemos el caso de Orlando Falsborda con su metodología de investigación acción participativa por ejemplo que eso también hace parte digamos de esas epistemologías del sur porque se ideó como esa forma de investigar más desde el territorio y directamente con la comunidad y el investigador teniendo un contacto más directo con esa persona que digamos está intentando también como comprender porque otra cosa de la ciencia es que vea al otro como un objeto y no como un sujeto incluso muchas veces cuando hablamos de investigaciones hablamos de nuestro objeto de estudio entonces por ejemplo ya en esa palabra imagínate la carga tan pesada de poder que tiene de ver al otro como un mero objeto de quitarle toda casi que toda su humanidad y convertirlo en un instrumento que nos va a servir para nuestros propios fines eso es una racionalidad muy instrumental entonces pienso que repensarnos esas formas de conocer y de esas nuevas epistemologías para un camino hacia la emancipación es una tarea muy importante que tenemos Jennifer exacto de hecho pues hay una serie de teóricos que también son muy importantes en este tema de la deconstrucción de la cultura de las teorías crítico comunicativas de las teorías de la emancipación en este momento se me en la cabeza por ejemplo un señor que se llama George Rusen que él trabaja mucho el tema de la memoria desde la desmitificación desde tumbar una serie de mitos desde la deconstrucción de esos paradigmas hegemónicos de hecho pues a partir de ese señor Rusen sale el centro para la conciencia histórica y también hay un libro muy bonito de un hermeneuta que es Gadamer que se llama conciencia histórica y desde ahí se empieza a mirar que a pesar de que son autores de escuelas europeas saben que existe un epistemicidio que existe un colonialismo intelectual que existe una superposición de unos saberes eurocéntricos y anglosajones sobre los demás y en este sentido me encanta que retomes ese concepto de la razón instrumental porque esa es la que evita la emancipación otro de los autores que también vale la pena recordar es a Georgian Coca que precisamente desarrolla el tema de las teorías crítico comunicativas y también esta serie de autores alemanes que aportan a la teoría sociocrítica proponen una revolución histórica una historia renovada en donde a través de los museos de los programas de radio de televisión tratan de hacer una epistemología más cualitativa que como dices tú que no objetualice sino que intersubjetivice porque durante varios tiempos se creyó que podría haber una realidad objetiva independiente del sujeto el positivismo no es otra cosa que creer que existe una ciencia que es independiente del sujeto el estructuralismo también tiene algo de eso como diría Michel Foucault la muerte del sujeto y lo que uno ve en estas nuevas epistemologías como muy bien lo decías tú también es una resurrección del sujeto y es acá en donde el objeto se pone a servicio del sujeto no el sujeto al servicio del objeto pero yo siento que nuestra educación importa más el objeto que el sujeto por eso se califica con números de 0 a 5 por eso unos ganan otros pierden por eso se cree que el conocimiento es tener un papel que le llaman diploma acta de grado por eso mismo es tan importante recuperar lo que propuso un señor de apellido Pandel que él tenía una categoría muy interesante que la llamó dimensión histórica y desde esa dimensión histórica él propone una didáctica una educación que permita repensar la economía las relaciones de poder repensar el concepto de rico y pobre porque hay un filósofo griego llamado diógenes de sinope que nos dio una enseñanza muy sabia de lo que es ser rico y lo que es ser pobre diógenes decía rico es el que menos necesita no el que más tiene sino el que menos necesita y esa sociedad de consumismo a través de medios masivos de comunicación ha tratado de hacernos creer que rico es el que tiene más dinero el que tiene más lujos y hay que volver también a esos pensadores antiguos por eso aparte de la escuela de frankfurt de la propuesta de gadamer también que es de la hermenéutica pero también tiene algo de sociocrítica yo rescato a pensadores como michelle fucco como de les como michelle on fray porque nos ayudan a repensar muchas cosas michelle on fray es otro de los grandes referentes de la universidad nómada porque michelle on fray es un revolucionario de la filosofía porque nos enseña la contra historia de la filosofía nos enseña que la filosofía en gran parte de sus reflexiones ha centrado en el alma más que en el cuerpo y ha creado una disociación entre alma y cuerpo por eso michelle on fray enfrenta el hedonismo contra el ideal ascético y si uno analiza las religiones dominantes el sistema económico dominante es un sistema basado en una serie de cuestiones imperialistas la religión hegemónica cree que el cuerpo es cochino que el cuerpo es pecaminoso y la cuestión del modelo de desarrollo dominante considera que rico es el que tiene cosas materiales y se pierde la esencia de las cosas y por eso mismo me parece fundamental recuperar precisamente ese proyecto hedonista ético recuperar ese proyecto de filosofía de la vida de filosofía del existir esa política rebelde esas sabidurías de la antigüedad esos filósofos que fueron silenciados por la episteme dominante esos filósofos que fueron silenciados por promocionar a platón aristóteles y por eso mismo me parece muy interesante lo que hace michelle on fray al rescatar las figuras de personajes como diógenes de sínope como aristipo de sirene como el poeta lucrecio como epicuro que si bien es cierto es conocido propone una filosofía hedonista una filosofía de afirmación del cuerpo filodemo de gadara también una contra enciclopedia que no vaya en contra de la vida que no proponga una metafísica o una vida por encima de esta que en eso también es un pensador que es bastante aportante bueno aquí regresó la compañera jennifer para hacerle la pregunta entonces yo sí quisiera saber qué piensa la compañera jennifer de esa propuesta de michelle de hacer una historia de la filosofía que sea emergente una contra historia de la filosofía recuperar esas sabidurías de la antigüedad que se basan en el cuerpo en disfrutar de los cinco sentidos del cuerpo no en esa filosofía platónica que luego terminó inspirando al cristianismo medieval que desprecia el cuerpo que dice que el cuerpo es pecaminoso que el mundo de las apariencias es falso que el mundo de las ideas es el verdadero que es disociador jennifer tú qué piensas de esta recuperación que hace michelle onfray de ese tipo de filosofías del cuerpo y cómo también a la de foucault se convierte en los grandes filósofos que deconstruyen esa biopolítica hegemónica es necesaria precisamente por lo que tú ya habías expuesto como esa esa división esa disección incluso que se que se ha hecho del cuerpo que también como lo mencionas ha servido de dispositivo de poder de la biopolítica y ahora que también estamos hablando del capitalismo cognitivo y con todos estos dispositivos electrónicos la cibernética la informática ahí también se da una muestra de lo que es la biopolítica como como dispositivo de poder entonces hacer esa de concepto un lugar importante dentro del conocimiento es fundamental es muy importante y integrarlo también como a esos saberes por ejemplo mirando las comunidades negras no es acción de cuerpo mente conocimiento alma sino que hace parte de un todo de un complemento entonces también podríamos acercarnos más a esos conocimientos populares donde el cuerpo es vital y es fundamental y esa misma decolonización de saberes y de las mismas epistemologías así es Jennifer porque me parece que hay una serie de corrientes que precisamente escapan de esa disociación entre cuerpo y alma y por eso los plantean como una unidad otro referente muy interesante es el antropólogo chileno Rolando Toro Araneda inventor de la biodanza porque él empieza a mostrar que el cuerpo es algo sagrado y que en el cuerpo están diferentes dimensiones de sexualidad de afectividad de trascendencia en donde lo importante es también retomar esa integración que se propone desde el pensamiento complejo de Edgar Morán entonces por ejemplo en la biodanza se mezclan temas de la biología con temas del arte en este caso la danza pero también con temas psicológicos tú ahorita mencionabas el psicoanálisis en particularmente ahí se recupera es la psicología profunda de Jung otra teoría que también me parece bastante ecléctica con ese asunto de los arquetipos y del inconsciente colectivo sumado a eso también está el Tao de la física de Friyot Capra en donde se muestra cómo se puede integrar los conocimientos de la física moderna con los saberes ancestrales del antiguo taoísmo y también hay una propuesta muy interesante que vale la pena analizar que es la de Joaquin Rolfs que él habla de la importancia de la enseñanza de la historia como forma de transformación social desde las prácticas docentes desde las diferentes teorías de la enseñanza del aprendizaje desde la praxis como dirían en el marxismo desde una educación que no sea bancaria como diría Freire desde una educación que sea emancipadora como dirían en la escuela de Frankfurt desde una conciencia histórica que reconozca al sujeto como diría Gadamer a partir de su hermenéutica crítica por eso me parece que esos son los saberes europeos que no son eurocéntricos sino que son holísticos que son integracionistas en ese sentido Jennifer me gustaría que tú me dieras tu punto de vista sobre esta serie de pensamientos que integran cosas que parecen totalmente aisladas o parecen disociadas por ejemplo lo que hace Edgar Morán con el pensamiento complejo que él integra la entropía que es una ley de la termodinámica con la ética y la política o lo que hace desde la antropología y la biodanza Rolando Toro Araneda que él integra la biología la psicología el arte y también algunos elementos propios del pensamiento histórico histórico en torno a la concepción del cuerpo como esa unidad sagrada como esa unidad que escapa a la biopolítica ¿qué piensas tú de esa serie de integraciones y sobre todo cómo en la educación podríamos aplicar un pensamiento complejo porque Edgar Morán estuvo en el 2000 y el ICFES cambió su examen pero no sirvió de nada si realmente hubiesen aplicado el pensamiento complejo como lo propone Edgar Morán tendríamos una educación más integracionista una pedagogía Waldorf por ejemplo una educación más parecida a la finlandesa y no ese montón de islas que era lo que tanto criticaba Stanislav Zuleta de la educación que parecía una ensalada que generaba indigestión ¿qué piensas de este tema de la integración y del pensamiento complejo como una alternativa que viene de Europa pero que va de la mano con las epistemologías del sur también? Sí, bueno dentro del mismo modelo de educación hegemónico eurocéntrico capitalista que tenemos es una educación sectorizada lo que estás hablando una educación que se centra también como en la especificidad ¿cierto? entonces si vas a estudiar debes de concentrarte en tu cajoncito en estudiar solamente esto entonces digamos que ahí también viene como todo el tema de la especialización el ser especialista en un solo tema ¿cierto? de esos conocimientos sectorizados metidos en cajoncitos aparte como islas cada uno actuando de manera independiente como del resto de los otros conocimientos y un resultado de eso precisamente es ese montón de islas actuando por separado cuando en realidad lo que deberíamos de propender y lo que deberíamos de estar trabajando todos es en una educación integradora que integre diferentes áreas del conocimiento es lo mismo que estábamos hablando ahora como esa separación de la mente cuerpo espíritu cuando finalmente todo hace parte y todo corresponde como a lo mismo entonces es poder integrar de una manera no sé si llamarlo holístico pero si de una manera mucho más integradora como todas esas otras formas de conocimiento y no de que trabajen de manera separada sectorizada sino que volvamos incluso un poco a lo que sucedía milenios atrás que una persona sabía no era el más experto en un solo tema sino una persona que sabía de muchos temas incluso habían filósofos que tenían múltiples conocimientos sabían de matemáticas sabían de filosofía de esoterismo también ¿por qué no? entonces digamos que a lo que nos ha llevado el capitalismo es a esa separación a esa individualización exacerbada incluso del conocimiento de nosotros mismos y esa sectorización que termina siendo tan perjudicial porque de ahí también se abre un camino para la mercantilización de esos conocimientos entonces como yo soy experto en este tema y tú no entonces ya también se convierte en un en un producto en una mercancía en un bien de de uso de uso y de cambio entonces pensarnos en un conocimiento mucho más integrador creo que es importante en la búsqueda de esos caminos de emancipación que necesitamos así es Jennifer también hay un tema que me encanta que lo hayas tocado porque yo todavía no lo había mencionado y es lo que Edgar Morin llama la hiper especialización y ese concepto es muy preciso para definir muchas realidades cognitivas y pedagógicas y cuando estamos estudiando historia algunos docentes hacían esa reflexión entonces decían hay historiadores que solamente saben de una cosa pero la saben bien y hay otros historiadores que saben un montón de cosas pero zapoteadas nos ponían los dos extremos ese historiador que decía no a mí solamente hábleme de mil ochocientos diez a mil ochocientos cuarenta porque ahí hice mi tesis doctoral y yo no sé nada más y también estaba ese historiador que de pronto se le escapaba alguna fecha algún nombre pero tenía un panorama general decía bueno aquí empieza el renacimiento aquí empieza la ilustración el concepto de edad media fue inventado en el siglo diecisiete o sea que los medievales murieron sin saber que se llamarían así el señor Christopher Keller fue el que inventó el concepto de edad media Woodhart y Michelet inventaron el concepto de renacimiento en el siglo diecinueve es decir los renacentistas murieron sin saber que se les llamaría así entonces yo siempre he preferido ese historiador que pierde el detalle pero que tiene la globalidad de la línea del tiempo que es capaz de pensar la historia también de manera circular no solamente lineal y ese historiador que sabe mucho de una sola cosa se vuelve también aburridor porque termina siendo un erudito un erudito que se sabe todas las fechas exactas pero solamente de 30 años de la historia yo si prefiero las historias totales pero que no sean hegemónicas porque esa es la otra cuestión que las historias de antes las llamaban historia universal la historia europea las llamaban historia universal y todavía hay gente que las llama así y desde ahí se ve ese colonialismo cognitivo ese epistemicidio como se llama en estas epistemologías del sur por eso si me parece muy interesante que ahondemos un poco en ese tema de la especialización porque yo considero que hay que llegar a un equilibrio es decir no ser como ese que ay no a mi solamente pregúnteme esos 30 años pero tampoco al otro extremo de ah no es que yo no me acuerdo en que año empezó la revolución francesa ese detalle no lo tengo pues tampoco llegar a ese nivel de ser tan general que se pierdan detalles que son importantes para comprender un contexto es muy difícil lograrlo yo quisiera preguntártelo en tu campo que es la sociología en la sociología ustedes como han debatido ese tema de la hiper especialización del conocimiento y de lo que antes llamaban cultura general que ahora lo llaman competencia enciclopédica que es saber de todo un poquito pero sin profundizar bueno desde lo sociológico y recogiendo también un poco lo que ya mencionabas es así la hiper especialización también responde como a esas lógicas del mercado a esas lógicas del capitalismo en donde el conocimiento se convierte en una mercancía que tiene un valor de uso y un valor de cambio ¿cierto? si no lo puedes intercambiar pues no es mercancía pero entonces vemos que el conocimiento perfectamente cumple también como como esos requisitos dentro de la misma economía política no solo de Marx sino muchos otros tipos de economía política la hiper especialización responde a esas lógicas del mercado donde para que tú te puedas ofertar bien en el mercado tienes que demostrar que eres experto en este pequeño cajoncito y en este tema y que eres un teso en eso y ya lo otro pues no importa solo nos interesa que seas un experto en crianza de gallinas por ejemplo pero entonces también está ese otro extremo que además es nocivo y es muy pretencioso pretender que también vamos a saber de todo es imposible es imposible pretender que podemos saber de todo y también pues siendo como modesto si no solo modesto sino como muy aterrizados sino que también hay muchas personas que incluso uno empieza como a compartir con ellos y creen que saben de todo pero realmente no saben de nada y terminan siendo también como unos charlatanes ¿no? que además es muy aburrido pues cuando uno encuentra personas que se creen los sabedores de todos los temas no hay que ser muy respetuoso con el conocimiento no se puede caer en los extremos digamos que aquí seríamos que como fajardistas un poco blandengues no es es reconocer pues que de todas maneras no podemos no tenemos tampoco la la capacidad como para pretender saber saber de todo pero tampoco quedarnos con el interés o queriendo saber solo de un solo tema porque precisamente el conocer de diferentes áreas del conocimiento y que pena la redundancia también nos permite tener una una concepción más íntegra y más completa de la realidad del mundo de los contextos entonces eso también nos permite hacer unas lecturas más amplias nos permite entrar a profundizar en diferentes problemáticas entonces creo que debe haber un equilibrio sano y responsable además en en el conocimiento eso y tú lo dijiste muy bien y espacio responsable porque si lo hubieras dicho pegado hubiera sido lo contrario irresponsable Jennifer qué bueno que tocaste esos temas porque yo siempre he tratado de ser equilibrado pero es muy difícil uno siempre termina o siendo más especialista o siendo más generalista es muy difícil llegar a un término medio sin embargo uno conoce unos personajes que son bastante caricaturescos te voy a contar una anécdota que me pasó en un bar hace unos dos años resulta que conocí una persona que estaba estudiando derecho entonces yo le manifesté que yo no conozco nada de derecho que sé lo mínimo que sabe cualquier persona de derecho pues se me pregunta por leyes de seguridad social no la sé de memoria entonces bueno si bien es cierto mucha gente habla por ejemplo de la ley 100 pero los que realmente dominan la ley 100 son los que estudian derecho porque los demás pues sabemos cosas muy generales entonces porque realmente alguien que sea capaz de hablar fluidamente dos horas de la ley 100 la domina pero cuando uno no domina un tema uno puede dar la opinión que tiene sobre el tema en cinco minutos así sea una opinión falaz lo que pasó con esa persona fue que tenía unos tragos encima y eso hace que ciertas personas quizás sean más arrogantes al menos así lo vi yo entonces cuando me dijo que estudiaba derecho yo le hice una pregunta muy sencilla ¿tú qué opinas del ex talionis? es que ah no parce no me gusta cómo escribe ese man y yo pero es que el ex talionis no es un man o sea el ex talionis es la ley del talion ojo por ojo diente por diente entonces o sea el man estaba tratando de aparentarme saber que era el ex talionis y creyó que era un filósofo no sé si es que es mitómano o no sé si es que en medio de la borrachera me entendió tales de mi leto o yo no sé que me entendió o sea yo le dije vos como persona que se está formando en derecho vos qué pensas del ex talionis una pregunta que me pareció fácil y sin yo ser abogado pues me parece que tenía derecho a hacerla porque es una pregunta de cultura general que ahora la llaman competencia ciclopédica entonces es tanto el adorno con el tema del conocimiento que uno también puede caer en esas vanidades y a uno como docente le cuesta mucho aceptar que un estudiante sepa algo que uno no sabe sobre todo cuando uno está empezando en la docencia y uno está recién graduado a uno le cuesta mucho cuando un estudiante ha leído un libro que uno no ha leído cuando un estudiante conoce algo que uno no ha conocido pero con el pasar de los años uno va ganando algo de lo que en el pensamiento crítico llaman humildad intelectual y que el profesor juan guillermo gómez diría que él prefiere llamarlo modestia intelectual porque el concepto de humildad le parece muy religioso muy cristiano igual pues es un tema meramente semántico y sobre este tema de la humildad intelectual no quiere decir que uno tenga que dejarse pisotear porque algunas personas creen que la humildad intelectual es decir ah no si 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 usted tiene toda la razón yo he conocido gente que uno les dice cualquier bobada y dicen a uno ah si 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 uno les dice ah es que el coronavirus se lo inventaron en un laboratorio ah si si es verdad ah el coronavirus es una nueva normalidad ah si 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 hay gente que que ya se pasa como de lenta en ese sentido y hay otros que se las quieren dar de sabiondos y uno se los encuentra no solamente en el conocimiento académico sino también en la vida cotidiana también había un tipo que aparentaba saber de música entonces uno se inventaba nombres de agrupaciones que no existían y él decía ah si yo tengo todos los trabajos de ellos entonces por eso me parece que ese tema de la humildad intelectual si bien es cierto es del pensamiento crítico cabe perfectamente en esta reflexión sobre las epistemologías del sur porque cuando llega un colonialista europeo y dice esta es la ciencia lo demás es charlatanería este es el método científico lo demás lo demás es pseudociencia esta es la episteme verdadera lo demás es falaz entonces ahí también hay una especie de arrogancia aparte de la hegemonía de imponer esa episteme por eso me parece sumamente importante compañera Jennifer que ya regresó que analicemos un poco ese tema de la humildad intelectual de cuando llega el europeo y dice no esta es la ciencia con mayúscula esta es la ciencia lo suyo es pseudociencia esta es la medicina lo suyo es charlatanería esto es lo verdadero entonces como diría Stanislav Zuleta no hay razón más ciega que creer que se razona sin fe y no hay que confundir ciencia con ideología científica porque algunas personas creen que porque son científicas y opinan sobre un tema ético político social y por ello ser científicos entonces ya tienen la verdad o sea supongamos que Albert Einstein que es una autoridad en la ciencia en la física opina de política entonces que porque Albert Einstein opina de política o de religión hay que darle la razón solo porque es científico cuando ese no es su campo entonces me parece que sería muy bacano Jennifer que nos hables un poco que piensas del tema de la humildad intelectual que piensas de la mitomanía intelectual de aquellos que dicen que leyeron un libro sin haberlo leído o aquellos que meten la pata por estar hablando de lo que no conocen bueno la compañera tiene como unos problemas de conexión esperemos que regrese bueno yo sí quisiera saber ustedes qué piensan de eso de hasta qué punto debe trabajarse más la humildad intelectual o si alguien tiene conocimiento pues tiene derecho a ser arrogante con el conocimiento yo siempre he creído que todos tenemos algo de que sentirnos orgullosos pues algunas personas se sienten orgullosas de tener mucho dinero otras se sienten orgullosas de saber un arte otras personas se sienten orgullosas de tener una pareja atractiva físicamente y todo termina siendo adorno porque uno se muere y nada se lleva entonces sí me gustaría que ustedes también me dijeran qué piensan de esos adornos bueno Jennifer ahora sí ahora sí tranquila no te preocupes que eso no eso no es culpa tuya Jennifer es una porquería no igual nos queda nos queda falta media ahorita para que acabemos la sesión así que ya nos va a dar bueno vamos a dar una pelea acá con el con el inter a ver igual yo hasta yo hasta las 10 y cuarto voy a estar aquí así que no importa que se siga cayendo porque tú sabes siempre que llegues te voy a fulminar con la pregunta no mentiras la pregunta Jennifer es ¿qué piensas tú? llego bien asustada porque se me cae el internet y Dios me bombardeas con preguntas de una no pero es que esa pregunta no es corchadora o sea es simplemente que tú ¿qué piensas de la mitomanía intelectual de de la gente que humilla que porque tiene doctorado y maestría por ejemplo eso que me parece bastante patético o de la gente que humilla porque escribe un libro y por muy humilde que alguien sea pues ha tenido algún momento de arrogancia porque yo he considerado que la humildad y la arrogancia no son esencias sino que son actitudes o sea yo en este momento puedo posar como un humilde y como ay sí yo no conozco nada de eso pero en otro momento con rabia manipulado por la emoción yo puedo ser muy arrogante y puedo decir algo sin pensarlo y la gente puede decir uy qué profesor tan arrogante lo voy a bloquear del facebook para que no me vuelva a salir la universidad nómada o sea yo también he sido arrogante pero no es porque yo sea arrogante o porque yo sea humilde sino que yo siento que uno tiene actitudes de humildad y también tiene actitudes de arrogancia y muchas veces la humildad también se vuelve en una forma de arrogancia ¿qué piensas tú Jennifer de todo este tema que es del pensamiento crítico y que también tiene alguna relación con la epistemología del sur bueno acudiendo a un a un término psicológico sin ser para nada conocedora de del conocimiento psicológico yo pienso que eso tiene que ver mucho con el narcisismo pero pues digamos que socialmente eso también el narcisismo también predomina muchísimo debido a esas dinámicas sociales en las que nos desenvolvemos a ese capitalismo a ese individualismo a ese a esa necesidad de de sobresalir de pasar incluso por encima de los demás egoísmo ¿cierto? digamos que todas esas son como valores no valores no bueno sí categorías como juicios de valor que que se presentan debido a esa misma sociedad en la que nos desenvolvemos entonces ese narcisismo cognitivo no sé si llamarlo así ese mismo narcisismo cognitivo de las personas querer demostrar que que saben mucho que tienen mucho conocimiento que son muy tesos porque tienen un certificado un diploma un título también hace parte de esa misma necesidad que nos ha creado la sociedad capitalista individualista de de tener que sobresalir y de pasar por encima de los demás y de opacar al otro lo que tú hablabas ahora por ejemplo de la competitividad que todo el tiempo en el sistema educativo nos la están metiendo por los ojos con el tema incluso de las calificaciones el mero hecho de que a ti te califiquen con número un porcentaje ah no te fue súper bien entonces sacaste cinco o no no hiciste nada no hiciste ni mierda te sacaste cero punto uno pues ya hay también esa forma como de medirnos y como de mostrarnos que valemos en tanto la calificación que saquemos en tanto los logros sociales que tengamos los reconocimientos los artículos que más publiquemos las colaboraciones las investigaciones que más realicemos pues todo eso hace parte también como esa competitividad exacerbada que el mismo mercado y el mismo sistema nos obligan a a tener que estar respondiendo a esas lógicas y salir de ahí es difícil pero es absolutamente necesario entonces eso es lo que provoca es ese tipo de narcisistas sí que todo el tiempo están queriendo demostrar que valen en tanto más títulos o más temas sepan incluso de manera irrespetuosa Jennifer qué bueno que tocas ese tema porque ese y otro tema que tengo por ahí son excelentes para redondear esta hermosa noche un saludo muy especial para Jader Iván Zavala Madera un gran periodista que se alegra de vernos aquí en este proyecto de educación popular debo reconocer que gracias a Jader fue que yo supe que por Facebook se podía hacer videos él fue el primero que me invitó a mí a un Facebook Live por allá en el 2017 cuando yo ni quiera tenía celular y yo es que Facebook se pueden hacer videos entonces vea que eso es humildad intelectual o sea reconocer que hay gente que le enseñó cosas a uno que uno no sabía y qué bueno que tocas ese tema del narcisismo porque me parece que desde la epistemología también es importante una reflexión psicológica del sujeto cognoscente valga la redundancia el psiquiatra José Ingenieros que tiene un libro muy interesante que se titula El hombre mediocre que podría titularse el ser humano mediocre porque él ahí no habla del hombre como varón sino del hombre como ser humano podría titularse como el ser humano mediocre él habla de algunas actitudes que en el pensamiento crítico se llama disposiciones y él dice que una cosa es ser arrogante otra cosa es ser vanidoso y otra cosa es ser digno él arma un triángulo de conceptos ahí él dice que el arrogante o el soberbio solamente es feliz cuando pisotea a otra persona o sea el tipo puede tener doctorado postdoctorado 100 libros publicados pero si el tipo no pisotea a otra persona no es feliz ese es el arrogante según el psiquiatra José Ingenieros el orgulloso ya es un nivel más bajo de arrogancia o sea el orgulloso es aquel que dice ah no si yo tengo mis publicaciones por ahí si yo tengo y defiende lo suyo pero el orgulloso no necesita pisotear a los otros para ser feliz pero el orgulloso le ofende mucho que le refuten una idea o sea si tú le refutas una idea al orgulloso el orgulloso te deja de hablar te bloquea de Facebook te bloquea de Whatsapp y bueno yo creo que todos en la vida en algún momento hemos sido orgullosos y no sé si soberbios pero también está el digno que el digno es el que tiene autoestima o sea que no tiene que pisotear a los demás para ser feliz como el arrogante pero tampoco se afecta si le atacan las ideas o si le refutan algo como el orgulloso el digno simplemente escucha las críticas y si es una crítica destructiva la ignora y si es una crítica constructiva la recoge entonces él trata de crear una dicotomía entre el hombre mediocre y el hombre de ideales él dice el hombre de ideales no es envidioso porque el envidioso es el que sufre el doble sufre los fracasos propios y sufre las victorias ajenas o sea el envidioso José Ingenieros lo define como un enfermo psiquiátrico porque él dice que la envidia es una enfermedad psiquiátrica y la vanidad es aquel que no tiene que pisotear al otro pero si depende de lo que le diga al otro o sea si el otro no le dice que está bien él no se siente bien o sea el vanidoso es un nivel intermedio entre el soberbio y el orgulloso eso es lo que conceptualiza José Ingenieros es un libro muy bonito que obviamente es muy polémico porque José Ingenieros es argentino y es positivista y algunos nazis utilizaron el libro de José Ingenieros para decir no es que como este es un hombre mediocre merece morir como este es un hombre de ideales no merece morir entonces algunos tomaron esa teoría psiquiátrica de José Ingenieros que es positivista para crear una jerarquía entonces por lo que te digo que es bastante peligroso el tema Jennifer ¿tú qué piensas de esta taxonomía de conceptos de José Ingenieros que me parece que es bastante debatible? debo admitir que me cuesta mucho opinar acerca del tema por lo que te decía ahora pues realmente como de conocimientos psicológicos psiquiátricos sé algunas cosas más como por conocimiento general ¿cierto? pero ya a entrar como a darte de mi punto de vista creo que vuelvo y retomo lo que lo que había te estaba pues como estaba mencionando antes acerca de del narcisismo de las personas que todo el tiempo están buscando sobresalir como demostrar sus logros demostrar que están cumpliendo como con un canon de éxito también impuesto por esa misma sociedad que busca todo el tiempo como enmarcar el éxito de las personas que estigmatiza el fracaso entonces me parece muy peligroso porque te puedo hablar como socióloga de como la misma sociedad todo el tiempo con esas dinámicas que responden a unas lógicas de mercado unas lógicas hegemónicas y de poder todo el tiempo están casi que obligando a las personas a que actúen de x o y manera y muchas personas encuentran refugio en ese tipo de comportamientos para no sentirse marginados desplazados qué sé yo entonces me parecen posiciones muy peligrosas sin decir que que no las padezcamos porque muy seguramente en algún momento de la vida hemos sido todos narcisistas hemos sido vanidosos hemos intentado buscar la aceptación de los otros entonces también es hacer una autocrítica una autovaloración y reconocer cuando estamos siendo víctimas incluso de esos mismos comportamientos como para decir bueno qué está pasando por qué me estoy portando así cierto porque estoy estoy haciendo algo que critico también porque muchas veces también incluso caemos en la trampa de hacer incluso cosas que también criticamos porque pues finalmente somos humanos entonces me parece que los extremos pues obviamente son muy peligrosos pero también hay que reconocer que todos en algún momento de la vida creo que hemos padecido y hemos reproducido este tipo de comportamientos también en el pensamiento crítico se llaman sesgos cognitivos porque son actitudes disposiciones que lamentablemente afectan nuestro proceso de aprendizaje nuestro desarrollo cognitivo y de conocimiento valga la redundancia y también he notado algo y es esa resistencia que se tiene contra el estereotipo del nerd porque el nerd se le ve como el obediente como el bobo el que se sienta adelante al lado del profesor en la mezuela del profesor y he visto mucho en nuestra cultura esto si lo hablo totalmente desde la experiencia que al que tiene un nivel cognitivo superior en algún tema a veces se le repele o se le ve como a este cerebrito que o este nerd que y existe una discriminación por esa persona y puede que esa persona sea arrogante o no pero más allá de eso existe un estigma contra al que consideran genio y hay genios excelentes en las matemáticas en la ciencia en el arte pero socialmente son un desastre porque tienen que soportar ese bullying y en la pedagogía hemos conocido casos de personas con necesidades educativas especiales porque tienen un talento excepcional y ese talento excepcional muchas veces los puede potenciar pero otras veces los puede estancar porque socialmente sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia emocional es decir de la inteligencia interpersonal los pueden destruir y eso lo vemos en todos los ámbitos que si alguien es muy estudioso estuve en Europa estuve en Estados Unidos sabe cinco idiomas entonces o lo pueden admirar mucho o lo pueden atacar porque dicen es que este se cree el profesor o este quien se cree pues o este cerebrito que este cree que la sabe todas que piensas tú de ese estigma como socióloga también porque ustedes los sociólogos estudian los estigmas en las sociedades valga la redundancia bueno yo pienso como socióloga que los estigmas sean por una reproducción de estereotipos el estereotipo entonces para poner un ejemplo concreto por ejemplo el cine la industria del entretenimiento y el espectáculo ayuda a reforzar muchísimo esos estereotipos ese tipo de estereotipos entonces claro digamos en una sociedad que ha visto ha consumido muchas películas norteamericanas no sé adolescentes donde precisamente está el estereotipo del nerd que es rechazado por el resto de sus compañeros los jóvenes populares que son muy buenos para los deportes pero muy malos para otras áreas del conocimiento pienso que la industria cultural ayuda muchísimo por supuesto a reforzar ese tipo de estereotipos que se terminan materializando en las realidades concretas entonces también es muy importante intentar subvertir esos estereotipos que nos ha impuesto la misma industria cultural la misma industria del entretenimiento y también ser muy conscientes de lo que consumimos como espectadores de esos contenidos audiovisuales musicales pues porque todo el tiempo se están como alimentando esos estereotipos entonces finalmente esa misma reproducción como cultural es lo que lo que ha hecho que en determinado país en determinado contexto se valore más x o y comportamiento por encima de otros entonces bueno también es ahí como un llamado a tener muy presente y de una manera muy crítica qué es lo que estamos cuál es el contenido que estamos consumiendo y de qué forma lo estamos consumiendo también pues todo hace parte de la industria cultural y cómo subvertir un poco esos mismos estereotipos que se nos han impuesto por medio de esos dispositivos de poder como la industria cultural exacto janifer de hecho ese tema lo trabajamos en el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías los viernes a las 2 de la tarde le dedicamos a eso aproximadamente 16 horas o sea 4 sesiones de 4 horas cada una antes hablamos de estereotipos de género estereotipos de clase estereotipos racistas estereotipos especistas entre otros y me parece excelente porque ahí encuentro un gran punto de conexión y ese estereotipo del nerd también se construye desde la educación misma porque al decir que este es el mejor del salón eso puede generar diversas reacciones o sea unos van a sentir envidia por el mejor del salón entre comillas y otros van a sentir admiración que dicen que la admiración es la envidia de la buena pero la envidia de la buena no existe la envidia siempre es desearle el fracaso al exitoso y no soportar el fracaso propio como como decía José Ingenieros que estoy de acuerdo con él entonces ahí tenemos un tema para luego profundizarlo y hay una pregunta que me parece que no nos puede faltar hoy porque está muy conectada con todo lo que hemos conversado de las epistemologías del sur del eurocentrismo de los paradigmas cognoscitivos anglosajones que han sido dominantes y es el tema de la ilustración o sea el concepto de ilustración uno lo ve como parte de la historia de la filosofía pero si uno hace un análisis historiográfico de la ilustración es un concepto despectivo lo mismo que el concepto de renacimiento porque ilustración significa estos son los iluminados y estos son los oscuros los medievales el profesor Gonzalo Soto Posada que es uno de los grandes estudiosos latinoamericanos de la edad media nos enseñó algo muy importante que la edad media no solamente es oscuridad o sea él da el curso de edad media siempre de maneras distintas la edad media desde la prostitución la edad media desde los goliardos desde las universidades y en uno de los cursos que da el profesor Gonzalo Soto Posada de edad media él nos enseñó cómo se creó ese estigma de que todo lo medieval era oscuro entonces el concepto de alumno significa sin luz o sea es despectivo el concepto de ilustración es algo que es despectivo con lo que se opone a la ilustración hay dos escritores que tienen posiciones contrarias sobre este tema de la ilustración un sociólogo precisamente que se llama Renan Silva y también otro autor de teorías de las comunicaciones de masas que es Jesús Martín Malvero Renan Silva considera que Colombia sí tuvo un proceso de ilustración es decir que José María Vargas Vila Tomás Carrasquilla José Asunción Silva Fernando González Estanilado Zuleta padre Estanilado Zuleta hijo o sea que todos estos señores fueron ilustrados y si nos vamos para más atrás Camilo Torres Tenorio el sabio Caldas que eran neogranadinos no eran colombianos porque todavía no existía Colombia eran neogranadinos pero que algunos los consideran como esos presidentes ilustrados Jesús Martín Barbero tiene un concepto que se opone un poco al de Renan que es el concepto de ilustración tardía o tardo modernidad es decir que a Colombia la ilustración llegó muy tarde esa ilustración del siglo dieciocho que empieza más o menos en mil setecientos cincuenta y llega a mil ochocientos a mil ochocientos diez esa ilustración a Colombia no ha llegado todavía esa es la hipótesis de Jesús Martín Barbero él dice Colombia es una sociedad medieval prácticamente Colombia pasó de una de la edad media con la carta magna de mil ochocientos ochenta y seis una carta ultracatólica ultraconservadora o sea Colombia pasó de una de la edad media a la posmodernidad o sea Colombia no tuvo modernidad Colombia no tuvo ilustración esa es la tesis de Jesús Martín Barbero de tardo modernidad pero Renan Silva considera que Colombia si tuvo ilustración si tuvo unas epistemologías para destacar Jennifer tú qué piensas de este debate que me parece que daría para dos horas también pero así grosso modo tú qué piensas bueno complejo yo pienso que Colombia si vivió su etapa de modernidad lo vivió a su manera pero lo vivió de hecho recordemos cuando Bogotá incluso era considerada la Atena latinoamericana porque congregaba muchos intelectuales incluso personas de otros países de Sudamérica venían a Bogotá como a fortalecer pues su su actividad educativa a compartir conocimientos entonces Bogotá fue considerada una ciudad muy importante para todo el desarrollo intelectual latinoamericano digamos que ese proceso de modernidad o de modernización se vio frenado yo pienso que cuando ocurrió todo el estallido de la violencia de la época de la violencia que ya pues toda esa violencia interna una guerra civil prácticamente frenó como todos esos procesos de modernización que venía viviendo el país en los primeros años del siglo XX y que luego el narcotráfico termina así que de rezagar cualquier proceso de modernización del país porque el narcotráfico también influyó muchísimo en que el país pues no pudiera seguir como esa senda de modernidad por decirlo de alguna manera frenó pues casi que todos esos procesos además con todo el conflicto feudal que incluso una vez lo hablamos de acumulación de tierras que eso pues también ha sido un conflicto histórico en el país pero que aunado pues como a todo ese cóctel de conflictos que estaba pasando en ese momento terminó como de parar o de ponerle de alguna manera como fin a ese proceso de modernización que tenía el país yo creo que sí lo vivió durante los primeros años del siglo XX ya después de que estalló la época de la violencia hacia acá todo ha sido muy complejo Colombia es un país supremamente particular complejo muy diferente al resto de países latinoamericanos en la universidad cuando estudiaba sociología tenía un profesor Juan Guillermo Zapata que nos decía que Colombia es una particularidad entre las particularidades sí tiene toda la razón acá pasan cosas macondianas pues una cosa increíble entonces pienso que sí vivió esos primeros años de modernidad los primeros años del siglo XX hasta que estalló la época de la violencia y de aquí para acá pues de ahí para acá pues todo ha sido los conflictos que ya creo que la mayoría conocemos acá en Colombia mandan a blanquear al único presidente afrodescendiente que tuvo el país a Francia porque este país de arios no puede tener un presidente afro aquí el presidente Holguín le regala a la reina María Isabel de España en 1892 un tesoro que porque había que devolverle el tesoro a los españoles un tesoro que no se habían alcanzado a robar de los quimbayas aquí en Colombia Marroquín celebra que porque cuando llegó a la presidencia con el golpe de estado que le da San Clemente había un solo país y cuando él dejó la presidencia dejó dos países y se sentía orgulloso de haber dejado a Panamá y a Colombia como países separados y acá Laureano Gómez que era nazi después de la segunda guerra mundial se vuelve gringo y solo para demostrar que sí está con los gringos manda el batallón a la guerra de Corea Rojas Pinilla que es un dictador es el que facilita el voto de la mujer con influencia de su hija María Eugenia y ese que era dictador después gana legalmente y le roban y a partir de ese robo nace una guerrilla y esa guerrilla se roba la espada de Bolívar y después la devuelve y esa guerrilla secuestra la hija de un narcotraficante y a partir de ese secuestro nacen unos paramilitares para acabar con la guerrilla y ahí estamos este país es la particularidad de las particularidades y volviendo al tema de la pregunta estoy totalmente de acuerdo contigo me parece que Colombia sí tuvo entre comillas ilustración porque ya sabemos que el concepto de ilustración es un tanto despectivo y anacrónico pero Colombia tuvo grandes poetas intelectuales también tuvo mujeres que fueron muy importantes en el arte como Débora Arango grandes activistas como Betsávez Espinal como María Cano también tuvo círculos literarios muy interesantes como tú lo decías y a pesar de que la iglesia católica gobernaba gran parte de la educación y sobre todo después de 1886 gobernaba toda la educación y a pesar de que esto parecía todavía el feudalismo como ya lo habíamos dicho la vez pasada en Colombia sí hay algo de eso que llamaron en Europa ilustración y también se convierte la ilustración como en un modelo eurocéntrico por seguir un modelo que es despectivo con otros conocimientos y acá Santiago Urrea plantea algo muy interesante él dice la riqueza que traen las artes pocas veces se toman como verdaderas riquezas si no genera riqueza no sirve lo que está planteando Santiago Urrea también lo encuentra uno en ese libro el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde cuando dice todo arte es inútil no porque el arte no sirva sino porque hay artes que no producen utilidades y que no se adaptan a ese capitalismo que va en expansión ese tema me encantaría que lo pudiéramos profundizar la vez pasada porque así como habíamos hablado ahorita que existe una serie de competencias entre personas por quien tiene más conocimiento quien tiene más títulos quien tiene más publicaciones entre otras formas de la vanidad o de la soberbia también existe unos estereotipos y unos estigmas y unas competencias por carreras entonces a los de artes los estereotipan de una forma a los de ingeniería de otra y así y también se crean estereotipos de no esta carrera es muy fácil cuando un conocimiento siempre tiene su complejidad por ejemplo ahí me han dicho que la historia es muy fácil profesionales de otras áreas me han dicho no es que la historia es muy fácil y yo le he dicho la egiptología hace parte del estudio de la historia y usted para aprender egiptología tiene que saber mínimo mínimo cuatro idiomas tiene que saber el idioma de los jeroglíficos tiene que saber el idioma antiguo griego tiene que saber el idioma demótico y el hierático o sea usted tiene que saber cuatro idiomas para ser egiptólogo por eso en Colombia no tenemos una sola persona graduada de egiptología entonces a mí no me digan que la historia es fácil o sea de pronto la historia que estudiamos aquí eurocéntrica y también de cierta manera anglocéntrica esa historia puede que usted la vean fácil pero esa historia que tratan de hacer los egiptólogos combinada con arqueología con paleontología esa historia es muy compleja porque toca aprender esos idiomas antiguos toca tener dinero también para hacer los trabajos de campo Jennifer ¿tú qué piensas de esa subestimación de ciertas áreas del conocimiento? cuando dice no es que eso es muy fácil eso es muy fácil ¿qué piensas tú de eso como forma también de un imperialismo discursivo y de algo que hay que deconstruir? sí es que yo pienso que muchas cosas parten del mismo problema que es el capitalismo eso responde también a esas mismas lógicas pues ya parezco un loro mojado pero son esas lógicas del mercado y también de esa misma ciencia traída impuesta mejor dicho por occidente eurocéntrica de lo que es considerado ciencia y lo que no se considera como ciencia ¿cierto? de acuerdo también a sus cánones a su método científico a su método positivista cartesiano entonces por ejemplo ahí vemos las disciplinas que responden más a las ciencias exactas o a las ciencias duras que de alguna manera la misma sociedad y el mismo sistema se han encargado como de enaltecerla como si eso es ciencia y entonces las ciencias humanas o ciencias del espíritu no se consideran como algo científico sino más como pseudociencia como pasatiempos pues porque de acuerdo como a esos cánones de lo que es ciencia y lo que no es ciencia carecen como esa rigurosidad y de esa exactitud entonces de ahí el afán de generar instrumentos que nos permitan medir que nos permitan tener indicadores que nos permitan hacer investigación cuantificable datos cuantitativos entonces es realmente una una pelea yo creo que de siglos histórica también esa necesidad de las ciencias humanas como de equipararse o de hacer valer también su rigurosidad acudiendo a unas formas de métodos utilizados por las ciencias exactas por las ciencias naturales o las ciencias duras entonces ahí vemos pues como esos antagonismos que se crean en la misma academia de que ah no es que usted hace ciencias sociales no es ciencia pues eso es cualquiera dice lo que sea de tal comunidad o de tal cosa pues le quitan como ese valor o esa rigurosidad o la seriedad que eso implica pero es porque estamos midiendo los conocimientos con ese rasero universalista de lo que occidente nos dictamina o nos dice que es ciencia y que no es ciencia y recordemos que la ciencia también es un dispositivo de poder que obedece a intereses políticos hegemónicos de ahí también la necesidad de ocultar o invisibilizar otro tipo de conocimientos conocimientos subalternos entonces pues todo parte también de ahí como de unos intereses por mantener ese control de ese dominio hegemónico de una de una parte del mundo y mantener sometido a otra parte del mundo pues para con intereses también geoestratégicos diría yo es un tema bien complejo y ahí también la necesidad que tenemos de empezar a decolonizar nuestras propias epistemologías por unos conocimientos que respondan más a nuestras realidades a nuestros contextos a nuestras vivencias y dejar de mirar tanto para afuera y empezar a centrarnos más en los conocimientos que tenemos aquí nuestros conocimientos propios sin decir que todo lo de afuera esté mal por supuesto que no incluso ahorita estábamos resaltando también por ejemplo teóricos que han sido vitales incluso para repensarnos y para criticar la concepción del mundo que tenemos pero también teniendo muy presente que en nuestro propio territorio tenemos unos conocimientos valiosísimos que están ahí esperando a que nos acerquemos a ellos y dejemos de mirar tanto para afuera para el norte o para Europa en fin el conocimiento de indígenas del campesinado el conocimiento de la gente del común todo eso también genera unos debates muy interesantes y precisamente esa subestimación de las ciencias humanas es es algo que no es científico precisamente y el concepto de ciencia viene de la edad media del latín en grecia se hablaba era de episteme que es el concepto que retoma michel fucón y volviendo a citar el profesor gonzalo soto posada tiene un artículo muy interesante que se llama el concepto de ciencia en la edad media y cuáles eran los cuatro tipos de conocimiento dominantes de la edad media según el profesor gonzalo soto el teratomorfismo la alquimia la astrología y la teología no era ni la ciencia ni la matemática ni la química ni la física cuando dije ciencia no era la ciencia moderna todavía entonces cada época impone una forma de conocimiento cada cultura impone una forma de conocimiento y la ciencia también se equivoca y esa la diferencia entre el dogma de la religión y la ciencia que la ciencia acepta la equivocación la religión considera que no hay equivocación y que ese dogma debe rezarse debe repetirse tal cual y como decía Stanislavus Zuleta cuando la ciencia se vuelve dogmática deja de ser ciencia y se vuelve ideología científica o cientificista deja de ser razón crítica para volverse racionalismo y el racionalismo no tiene ética esa es la diferencia entre racionalismo y razón crítica por eso me parece tan importante que estemos hablando de este tema porque de ahí podríamos establecer grandes conversaciones y también grandes reflexiones de cómo cambiar nuestro sistema educativo empezando de los estigmas los estereotipos y yo me pongo a pensar en quienes han gobernado este país este país en el siglo 19 generalmente lo gobernaban gramáticos o sea hay un libro muy interesante de mal con dis que se llama del poder y la gramática que lo tengo en la biblioteca y él muestra ahí que hubo una hegemonía conservadora de puros gramáticos y también ha sido gobernado por algunos ingenieros como Mariano Ospina Pérez y como Rojas Pinilla pero últimamente quienes han gobernado a este país han sido sobre todo abogados y esos son los que en este momento tienen el poder entonces cuando dicen no es que las humanidades no sirven para nada pero algunos abogados les ha servido las humanidades para gobernar y a otros el mero bachillerato les ha servido para gobernar como a Macías para usted llegar al congreso no necesita nada nada de academia y grandes empresarios sin terminar la primaria hacen dinero entonces también existe un discurso de no el estudio no sirve porque no da dinero eso es otro de los estigmas que vienen de ese capitalismo cognitivo permeado en la sociedad de consumo Jennifer ¿tú qué piensas de esa nueva episteme esa nueva ecumene del capital en donde dicen que el estudio no sirve es es que es triste porque realmente o sea si lo que la persona quiere es tener dinero tener acumular capital tener riquezas realmente realmente en este momento estudiar no te va como pasaba antes cierto que digamos estudiar si te permitía tener una una movilidad social e ir escalando también como socialmente a una calidad de vida mejor incluso ser parte como de una clase media alta es cierto pero ya en este momento pues el estudio si lo vamos a pensar en términos de económicos y materiales no no te va a proporcionar eso lastimosamente porque pues ya las lógicas del mercado están puestas más en en otro tipo como de de consumos entonces estudiar yo pienso que sirve mucho para las las personas que queremos como que tenemos esa inquietud y y esa necesidad de de conocimiento más como por por un interés muy personal y que nos motiva a estar todo el tiempo como en esa búsqueda de del conocimiento y no necesariamente en en la academia o en un aula de clases sino el conocimiento en general porque muchas veces se asocia conocimiento con con academia con instituciones con aulas de clases por allá el conocimiento encerrado en cuatro paredes no el conocimiento está en todas partes sirve más como un tema de pues de enriquecernos a nivel personal pero si la persona lo va a hacer por una movilización social o por subir de estrato socioeconómico pues en este momento no no sirve lastimosamente es es así empezando porque por ejemplo en temas de desempleo cierto y más agravado por lo que estamos viviendo con la pandemia la crisis económica también que estamos padeciendo muchas personas desempleadas entonces digamos que en estos momentos es difícil el tema de pensar que se va a estudiar porque se va a ganar mucho dinero con con lo que se está estudiando es mi punto de vista no sé tú qué pensarás Wilme compártenos tu punto de vista por favor claro que sí Jennifer y me encanta mucho cuando me preguntas porque eso me anima a decir unas cuantas cosas que tengo muy guardadas y es ver con tristeza que nuestras universidades no son universidades porque no cumplen con esa gran población sino con la pequeña élite que tiene para pagar una universidad o la pequeña élite que gana un examen de admisión y también me duele mucho que la universidad de Antioquia nos diga que no podemos meter estudiantes asistentes a nuestras aulas o sea que está prohibido enseñarle a alguien que no está matriculado entonces ahí retomo el concepto del profesor Medina la universidad pública no existe existe una universidad del estado pero de esa parte oligárquica del estado de esa parte burocrática del estado de esa parte mercantilista del estado y estoy totalmente de acuerdo contigo Jennifer en que quien estudia por conseguir dinero está mirando fuera el tiesto uno estudia por dos razones sobre todo para aprender y transformar y también porque uno necesita algo de que vivir sin embargo hay personas que son privilegiadas porque tienen un buen negocio y pueden estudiar algo porque les gusta y punto pero yo lo que estoy viendo Jennifer es una mafia de tráfico de trabajos yo no puedo divulgar nombres y por ética jamás lo haría pero muchas personas me han buscado para que yo les ayude a hacer su trabajo de maestría de doctorado y yo tengo una posición muy poco popular sobre los posgrados a mí los posgrados me parecen un literal robo y obviamente respeto otras opiniones primero vos tenés que hacer una tesis de maestría o de doctorado es decir tienes que gastar tu tiempo y tu conocimiento y aparte de eso pagar para que te den un título en vez de que te paguen por hacer ese trabajo y ese tiempo que estás invirtiendo obviamente somos muy románticos y decimos no es que yo lo hago por aprender listo totalmente válido pero uno también puede aprender solo sin academia o sea el maestro Stanislav Zuleta nos demostró que para aprender no requerimos academia que el método autodidacta a veces funciona y yo sé que la universidad trata de ser autosostenible y que los posgrados aparentemente es la forma que tiene la universidad de no depender tanto de los dineros del gobierno de turno que en el fondo son gobiernos que son zánganos son parásitos que viven de nosotros yo no estoy muy de acuerdo con las ideologías libertarias minarquistas de Gloria Álvarez de Miley y compañía no estoy muy de acuerdo porque me parece que tienen un sesgo contra el progresismo muy grande y contra la gente que cree en el estado pero yo sí les doy la razón en algo a los minarquistas a los anarcocapitalistas que así se tildan ellos en que el estado es un parásito todos los que viven del estado son mantenidos y uno termina siendo hasta también mantenido porque al fin y al cabo uno también recibe dinero de la universidad del estado pero uno es un mantenido asalariado mientras que los congresistas son de los mejores pagos del mundo por hacer literalmente nada porque un bachiller que no sepa nada puede ganar votos comprar votos ganarse 40 millones y ya y favorecer una mafia politiquera y plutocrática entonces el sistema está diseñado para los más fuertes porque los más fuertes son los que pueden pagar universidad privada y pueden pagarse todos los posgrados que quieran y los más débiles nos tenemos que endeudar con bancos si queremos hacer posgrados y ni haciendo los posgrados que usted quiera libramos ese capital así que nos están dando en la cabeza y yo he visto tesis doctorales con una ortografía que ni siquiera es ortografía esto es horrorgrafía o sea escritura horrorosa y también está el imperio de las normas APA o sea hay gente que le paga a otra gente solamente porque detesta las normas APA ya importa más la citación APA importa más la cantidad de páginas importa más las referencias que tú cites entonces si tú citas 500 referencias eres una TESA pero si citas 100 referencias o 50 no sirve no no muy poquitas referencias o sea se está privilegiando la cantidad a la calidad entonces yo soy muy crítico de ese sistema de los posgrados porque me parece que es el mayor síntoma de ese capitalismo cognitivo que tanto hemos criticado en el día de hoy Jennifer ¿tú qué piensas de todo esto que estoy planteando sobre el tema de los posgrados del mercado laboral y de la crisis de nuestras universidades? Yo pienso que tienes razón en que hay un tráfico en el mercado laboral de hecho pues eso no es nuevo eso viene desde hace mucho tiempo pero digamos que ahora creo que está mucho más exacerbado el asunto de la de la recomendación el hecho de que ni siquiera estés lo suficientemente preparado como para asumir un un puesto de trabajo hablándolo en términos por ejemplo de cargos públicos de los funcionarios públicos gente que ni siquiera es idónea que ni siquiera tiene las capacidades para asumir esos puestos de gran responsabilidad pero por el mero hecho de ser recomendados o de tener un padrino político ya no importa les dan les dan el puesto y ahí es donde hacen todas esas barbaridades y esas cosas desastrosas que ya como ciudadanos creo que hemos hemos visto y hemos padecido hablando pues de dentro de la administración pública y también eso pasa también en las empresas privadas el asunto de la recomendación entonces vengo recomendado de este entonces no importa si hay una persona que cumple con unas condiciones unas características mejor que las tuyas pero por el mero hecho de ser el primo el familiar el amigo el novio el gerente o bueno el que sea ya entonces es muy triste ser pues que por ejemplo en el mercado laboral el asunto de la recomendación en este país es casi que una necesidad porque si no vamos a estar como ahí a la deriva a ver qué sale y quién nos para bolas o a quién le interesa pues como nuestra experiencia sin más pues porque no hay nadie que como que esté ahí como recomendándome un intercedido intercediendo por mí cierto sino pues como ganarse las cosas realmente como por meritocracia sería la palabra y bueno lo que pasa con las universidades es es que es muy complejo porque precisamente esas lógicas de privatización que se dan en las en las universidades responde a esa desfinanciación del mismo estado que como lo decíamos ahora el estado es un administrador de los recursos y de qué manera los está administrando y para quién los está administrando el estado administra los recursos para una élite las élites transnacionales que lo decías ahora también esa economía transnacional neoliberal que está respondiendo pues como a todos esos intereses también hegemónicos del mercado global entonces claro por eso vemos que las universidades en búsqueda también de financiarse tienen grupos de investigación que venden sus conocimientos a empresas privadas pues cierto casi que una prostitución del conocimiento también al mejor postor es muy triste decirlo así pero es una es una realidad entonces bueno todo eso hace parte también de esas mismas lógicas del mercado en las que lastimosamente estamos inmersos y que debemos de hacer algo para cambiar eso porque es terriblemente deshumanizante desastroso inhumano entonces es muy triste ver esa realidad de las mismas universidades como decían los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández en el manifiesto por la universidad nómada estamos en la dictadura de la tecnocracia Iván Duque Márquez el presidente de la república de Colombia es un tecnócrata y gran parte de gobernadores que tenemos son tecnócratas y la nueva ecumene es el capital por eso mismo las universidades están en el abismo porque las universidades son centros políticos en donde hay una resistencia contra esa tecnocracia hay una resistencia contra ese academicismo del nuevo capital contra esa apropiación capitalista del conocimiento contra ese capitalismo cognitivo y por eso mismo como homenaje a la memoria del profesor Carlos Enrique Restrepo hoy más que nunca hay que seguir con la universidad nómada y yo sé que los resultados puede que no se vean nunca o que se tarden mucho para verse pero alguna cosa vamos a lograr algún día con la universidad nómada alguna autonomía alguna reapropiación social del conocimiento yo le he dicho a personas de nuestro colectivo que cuando podamos salir a las calles y se acabe el miedo por esa enfermedad vamos a dar clases al aire libre vamos a dar la clase en parques en comunas en zonas periféricas de las ciudades de los municipios y vamos a seguir con nuestros principios de autogestión de voluntariado de autonomía de independencia y vamos a tratar de lograr esa función utópica de la universidad porque es universitas medievales utópico porque es demasiado pretencioso estar en un pequeño planeta del sistema solar que es un puntico en el universo y hablar de universidad es algo pretencioso es algo arrogante porque yo preferiría hablar de algo más terrenal porque no hablar de terrenalidad en vez de hablar de universidad porque si esto fuera universidad pues ya estaríamos en todo el sistema solar o estaríamos en otros sistemas de la vía láctea o estaríamos en otras galaxias ¿qué piensas tú Jennifer de esa función utópica de la universidad? ¿qué piensas de la tecnocracia que es la nueva dictadura de la universidad? ¿qué piensas del capital cognitivo como la nueva ecumene de la universidad? Bueno como lo habíamos hablado al principio de la transmisión ese capital cognitivo va muy de la mano del desarrollo de la virtualidad de la informática de la cibernética entonces es una transformación del capital es simplemente el capital pero transformado ya en inteligencia artificial en algoritmos en la inmediatez en esa virtualidad que cada vez copta muchos más espacios y escenarios de nuestras propias vidas entonces esa apropiación intelectual que se hace desde el capitalismo cognitivo hace parte de esa transformación del mercado de esa apropiación del conocimiento de esa privatización del conocimiento y por eso al igual que tú pienso que este tipo de iniciativas son fundamentales para combatir esa realidad tan acuciante que tenemos en este momento donde la privatización de muchos de nuestros derechos cada vez es exacerbada y también como forma de combatir esa apropiación del conocimiento por una élite con intereses biopolíticos económicos hegemónicos hasta ideológicos es necesario descentralizar el conocimiento de las instituciones y sacarlo y llevarlo a la calle poderlo llevar a las comunidades que no han tenido la posibilidad que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo pues no sé de clases porque las instituciones los excluyen por esas mismas lógicas ¿cierto? entonces es poder sacar el conocimiento de esas aulas de lo institucional y poder llevarlo al espacio público a la calle a las comunidades a los barrios a las selvas también si es posible a todas partes del territorio pues es como poder compartir eso poco mucho que sepamos con ese otro que también tiene un montón de conocimientos ahí esperando a ser compartidos porque es que también está esa idea muy narcisista además y muy egocéntrica de pensar que los únicos que tienen conocimiento y sabiduría son los que hacen parte de esa élite académica no nada más alejado de la verdad y de la realidad la gente del común tiene muchísimos conocimientos de la vida de conocimientos ancestrales conocimientos populares un ama de casa un operario agrícola el niño la señora o el señor de los oficios varios en fin pues todos tenemos un conocimiento muy valioso las comunidades étnicas las comunidades afro entonces es también bajarnos de ese pedestal de que la academia es la única que puede propiciar espacios de conocimiento el conocimiento debe ser horizontal y debe ser un asunto muy de de interacción y de intercambio directo hay un capítulo del manifiesto por la universidad nómada que habla precisamente de esa cuestión del academicismo el capítulo se titula contra los académicos pero no es contra los académicos como científicos sino contra los académicos como representantes de esa dictadura de la tecnocracia de esa élite que cree que el conocimiento es para pocos de esa élite que dice me tiene que pagar cien mil o si no no le doy la clase es sobre todo eso de tumbar esa serie de academicismos y de cierta manera está la teoría del espejo de Jung o sea uno siempre tiene algo de lo que critica o sea si uno critica tanto los académicos uno también tiene algo de academicismo o si uno critica mucho los arrogantes uno también es arrogante o sea la anti arrogancia también es una forma de arrogancia hay una pregunta de Nietzsche ¿cómo escapar de la retórica cuando se usa la retórica y yo parodiaría esa propuesta de Nietzsche diciendo ¿cómo escapar de la arrogancia cuando se critica la arrogancia? si uno critica la arrogancia de otro uno también está siendo arrogante si uno critica el academicismo de otro uno también está siendo academicista pero sobre ese tema del capitalismo cognitivo yo creo que la universidad nómada que estamos tratando de fundar en facebook no tiene nada de capitalismo cognitivo o sea porque hemos dado 500 clases gratis o sea yo creo que de entrada uno podría decir bueno pero hemos ganado capital simbólico porque hemos ganado amistades hemos ganado momentos por ejemplo bueno hoy ya llevamos cuatro horas y media dando cátedra en facebook entre el curso de enfoque de género feminidades y masculinidades megemónicas y el curso de epistemologías del sur llevamos cuatro horas y media trabajando gratis y alguien le puso me divierte a nuestro video entonces supongo yo que a esa persona le divierte que nosotros regalemos nuestro tiempo y nuestro supuesto conocimiento pero a mi me encanta que la gente se divierta por ejemplo en estos días me dijeron payaso y yo me sentí halagado pero siento que es un halago no merecido obviamente me dijeron payaso para insultarme y creyeron que yo me voy a enojar porque me dijeron payaso entonces ahí es donde está el gran trabajo Jennifer la última pregunta que te quiero hacer porque el tiempo en televisión es caro y costoso no mentiras y los celulares pierden la batería es sobre un concepto que se retoma en el manifiesto de la universidad nómada de Michel Foucault que es la arqueología de la universidad como función del estado y si uno lee ese libro de Foucault de arqueología del saber se da cuenta que es una teoría crítica del discurso impresionante y lo que más me gusta a mí ese libro de arqueología del saber es cuando Foucault dice quien habla quien tiene derecho a hablar que se calla o sea lo importante no es lo que se dice sino lo que no se dice en la historia lo importante no es lo que se escribe sino lo que se deja escribir porque porque este señor serrano historiador en una conferencia no menciona la masacre de las bananeras porque este señor no menciona el tema del genocidio contra la unión patriótica porque este señor no menciona los falsos positivos porque este señor hace tanto énfasis en el terrorismo de las guerrillas entonces lo importante de la historia no es lo que se dice sino lo que no se dice y eso no solamente lo plantea Foucault en la arqueología del saber sino que también lo plantea en ese trabajo tan interesante de las palabras y las cosas o sea de cómo yo nombro algo y lo construyo o sea cómo yo puedo construir ese objeto epistémico Jennifer ¿tú qué piensas de esa arqueología de la universidad como función del estado de esa deconstrucción que hay que hacer de ese discurso y quién tiene derecho a hablar quién tiene derecho a publicar libros quién tiene derecho a poner cinco y quién no bueno yo pienso que primero para que eso suceda tendríamos que subvertir el orden establecido de las cosas ¿cierto? de precisamente quién es el que tiene la autoridad de determinar qué se publica cómo se publica qué se aprueba para que se publique qué se está queriendo decir también con lo que se está publicando porque no olvidemos que absolutamente todo responde a intereses y todo termina siendo político también un asunto político entonces pienso que es muy necesario es muy necesario de construir esos discursos hegemónicos y también muy necesario de construir esa concepción que tenemos de universidad y de poder ay no sé si estoy conectada hola 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 me estabas escuchando hola hola se me cayó no esta vez fue a mí dime eso repítemelo casi todo lo último porque solamente escuché la primera frase sí bueno no que es es muy necesario y es urgente empezar a deconstruir como todos esos pilares hegemónicos sobre los cuales está fundamentado el conocimiento y la la misma universidad pero para que eso suceda pues tendríamos que subvertir también casi que el el orden establecido de de las cosas pero por eso precisamente este tipo de iniciativas y de acciones invitan a que hayan puntos de fuga a esa a ese orden establecido a esa institucionalidad y poder construir desde los margens otras realidades y otras otras verdades entonces más que en hacerlo desde adentro es también pensar cómo podemos crear paralelamente otras alternativas de educación y otras alternativas de conocimiento y también empezar a ir ganando terreno en la práctica y en la lucha y en la apuesta hablándolo en términos muy teatrales en la apuesta en escena de toda esta propuesta que pues ya lo hemos iniciado ojalá muchas más personas se sumen o creen también sus propias iniciativas propuestas con las cosas que los mueven y que los motiven y empezar también como desde los márgenes y por fuera de esa institucionalización del conocimiento empezar a crear alternativas de universidad y estamos totalmente de acuerdo hay que construir alternativas y lo más importante seguir en este proceso de reflexión y sobre todo porque se vienen unas elecciones muy calientes para el 2022 que van a ser determinantes para lo que es el futuro de nuestro país y hay que tomar decisiones electorales inteligentes porque de eso depende todo bueno cuál es tu conclusión Jennifer después de estas dos horas con 36 minutos y 30 segundos cuál es tu conclusión de este viaje por las epistemologías del sur y por los cuestionamientos al eurocentrismo al capitalismo cognitivo sobre todo de corte anglosajón bueno hablando del eurocentrismo eurocentrismo del conocimiento tener muy presentes que no sólo conocimiento es lo que nos dictamina no lo que nos indican que es los poderes hegemónicos lo que estamos muy acostumbrados a entender por conocimiento también hay conocimientos subalternos hay conocimientos que históricamente han sido invisibilizados marginados que al poder hegemónico no les no les interesa que se sepan cierto por ejemplo el conocimiento que los indígenas tienen sobre esa armonía que se puede tener entre hombre y naturaleza porque desde esa misma concepción neurocéntrica estamos acostumbrados a pensar que el hombre es el que puede intervenir de manera arbitraria sobre la naturaleza y dominarla a su antojo y nos olvidamos pues que realmente es un asunto más de convivencia y cooperación con otros seres vivos y que debemos dejar esa concepción tan egocéntrica y narcisista e individualista de pensar que somos los dueños de todo lo que hay en el planeta tierra cierto también los conocimientos de las comunidades negras de las comunidades afro todo el tema también de poder involucrar el mismo cuerpo como un asunto vital para conocernos a nosotros mismos como seres humanos por medio de los cánticos de los alabaos también una noción de memoria histórica que ha sido invisibilizada también como por esa memoria del oficialismo los conocimientos de los campesinos de la relación también que tienen con los ciclos de la naturaleza que también son conocimientos supremos y bueno así hay una cantidad de conocimientos que han sido invisibilizados por esos poderes hegemónicos y eurocéntricos entonces la invitación es a que nos descolonicemos y que nos empecemos a acercar más a nuestras propias realidades para que podamos tener conocimiento emancipatorio y podamos comprender esto de una manera diferente porque como lo hemos venido haciendo hasta el momento pues vemos las consecuencias de todo ello que no nos dejan sino en la inequidad más grande en la brecha social en la desigualdad y cada vez la vida se pone de alguna manera mucho más difícil yo creo que para todos entonces es también como un llamado a la lucha popular y a la descolonización del conocimiento excelente jennifer exacto esa la idea una de las formas de descolonizar el conocimiento hegemónico es robarle cursos a la universidad de antioquia y dárselos al pueblo la universidad de antioquia prohíbe estudiantes asistentes estudiantes no matriculados en la universidad nómada no se prohíbe el acceso a nadie aquí han estado hasta uribistas católicos de todo acá caben todas las personas que quieran desahogarse y dar sus argumentos y en este curso de epistemología del sur vamos a seguir reflexionando temas muy interesantes y algo que me llama mucho la atención y que vale la pena dedicarle una sesión completa es el tema del arte porque aquí nos llega un comentario de Santiago Urrea que habla de esas carreras que critican porque no producen dinero como si los que escogen esas carreras estuvieran buscando una riqueza monetaria entonces me encantaría Jennifer que en la próxima sesión habláramos un poco de esas estéticas afrofeministas de las estéticas feministas del sur del arte de Ana mendieta o sea que hablemos un poco de todo ese tema del arte desde las epistemologías del sur porque me parece que ese tema es muy importante y aún no lo hemos tocado y a la gente que todavía nos está viendo increíblemente llevamos dos horas con 41 minutos y 50 segundos en este momento nos están viendo 14 personas yo no lo puedo creer ya era para que tuviéramos cero conectados pero me encanta esa fidelidad bueno ya son 16 personas las que nos están viendo en este momento y eso me parece muy bonito porque este curso ha gustado bastante y fue un curso que salió sobre la marcha y Jennifer ha planteado unos excelentes temas corrientes concepciones y vamos a seguir le dando vida al curso de enfoque de género a las 3 de la tarde de los lunes el curso de epistemología del sur los lunes también a las 8 mañana tenemos el curso de historia de Colombia y del conflicto armado para que precisamente escuchemos esas voces indígenas campesinas mañana vamos a hablar por ejemplo del Quintin Lame que es una guerrilla indígena que no era comunista y que no quería tomarse el poder que solamente quería una reivindicación de los pueblos indígenas vamos a hablar del Quintin Lame vamos a hablar del PRT vamos a hablar de los procesos de paz en Colombia casi todos han sido fallidos así que mañana les esperamos a las 8 de la noche en este mismo medio en el curso de historia de Colombia y del conflicto armado el miércoles vamos a reestrenar el curso de stand-up comedy a las 8 de la noche también tenemos el jueves dos cursos uno nuevo que se llama la obra de Silvio Rodríguez desde la política y la historia también tenemos el de historia la música protesta en Colombia a las 8 el de Silvio es a las 7 de 7 a 8 o sea que va a ser tres horas de pura música protesta los viernes tenemos una clase de cuatro horas que es pensamiento crítico y nuevas tecnologías el mismo viernes a las 6 y media tenemos el curso de inglés en MIT con docentes como María Alejandra Orrego y José Alberto Muñoz y todo totalmente gratis a la gente que quiera unirse a nuestro proyecto me escriben al interno yo les paso el link para que se unan al grupo de Whatsapp allí compartimos todos los enlaces Jennifer muchas gracias por hacer parte de este sueño que de a poco se vuelve realidad muchas gracias por esos argumentos tan interesantes por compartir prácticamente tres horas conmigo y por hacernos esta noche tan agradable bueno gracias a ti y a todos los que estuvieron ahí en la transmisión a pesar de los problemas técnicos a pesar de los problemas de conexión pues que han estado terribles una porquería la verdad esa red de internet ha estado fatal en estos últimos tiempos y bueno no gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante la transmisión y esperamos que este sentir pueda crecer cada vez más y podamos materializar muchos más encuentros e intercambio de saberes entre todos chao así será Jennifer hasta pronto Jennifer un abrazo muy grande para ti y para toda la gente que aún nos está viendo 14 personas nos vemos mañana a las 8 de la noche por este mismo canal en su proyecto Universidad Nómada hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.